El Reventón aquí está, pato a la gente porque es un programa de verdad, que te divierta, Reventón. Mire muchachos, yo les voy a decir una cosa a ustedes. A mí ninguna, ninguna mujer me dice lo que tengo que hacer. Esos son ustedes que están sometidos. Yo veré si primero lavo la ropa, hago la comida y después plancho. ¡No, hombre, no, Miguel! ¡No! Por último, si acaso, ella me da permiso, salgo para la fiesta. Pero eso no quiere decir que ella me está diciendo lo que tengo que hacer. Ya yo sé lo que tengo que hacer. Hay gente que en esta vida vino a ser inmensa.